El kirchnerismo no puede volver a ganar esta elección porque su ciclo se agotó, porque solo trajo más inflación, más pobreza, más desorden institucional, más miedo en la calle. Tanto el oficialismo como ustedes son los mejores jefes de prensa de mi ley. Yo siento que si nosotros no construimos un buen vínculo con la gente la responsabilidad no va a ser de otros, va a ser nuestra. Va a ser nuestra. Y lo que estoy haciendo es alertar y decir por acá no es. Por acá no es. No ganamos ningún partido todavía, no ganamos nada, no ganamos ninguna elección, nos tenemos que someter al voto de la gente y la gente no nos va a votar porque hablemos mal del otro o porque critiquemos al otro. La gente nos va a votar si cree que le vamos a mejorar su vida. Eso es lo que espera de nosotros. Lo único que vi en estos 40 años de democracia, además de estabilidad política y que le dijimos basta a los golpes de Estado, que es un enorme cambio y logro de los argentinos, pero después vio fracaso económico tras fracaso económico. Necesita una política que se haga cargo y además necesita ver que la política no vive mejor que ellos. Y no solo son los políticos, son los políticos, son los empresarios, una parte de los empresarios que fueron prevendarios, una parte de los sindicalistas que extorsionaron y se enriquecieron extorsionando como el Pata Medina y como me tocó enfrentar en la provincia de Buenos Aires. Es un sistema lo que hay que cambiar. Y Juntos por el Cambio es el único espacio político de la Argentina que puede cambiar ese sistema. Porque es el que tiene experiencia, porque es el que tiene dirigentes y una fuerza parlamentaria sólida. Hoy tenemos 116 diputados, no se pueden cambiar las cosas sin representantes en el Congreso, sin gobernadores, sin intendentes y sin convicción ni experiencia. Juntos por el Cambio además tiene la experiencia de haber gobernado. Entonces somos la única fuerza que puede ser de verdad alternativa al kirchnerismo y transformación en la Argentina. Tenemos que hacernos cargo de eso y dejar de discutir por cargos y candidaturas. Nuestros enojos, desacuerdos, diferencias, nunca pueden ser más importantes que nuestra responsabilidad. Acá no está en juego quién está enojado con quién o quién acuerda con quién o quién quiere ser qué. Acá está en juego algo mucho más profundo. El kirchnerismo no puede volver a ganar esta elección porque su ciclo se agotó, porque solo trajo más inflación, más pobreza, más desorden institucional, más miedo en la calle. Y tampoco podemos elegir alternativas que nos prometan recetas mágicas porque no las hay. No las hay, Eduardo. No hay caminos fáciles ni en la vida ni en la política. No los hay. Y la verdad, aunque duela, hay que ponerla en la mesa. Antes, durante y después de la campaña. De la Argentina se sale con verdad, se sale con experiencia y se sale con equipo. Y nada puede ser más importante que eso.